Porque siempre va a haber gente que te va a desviar del camino. De esta gente bien inteligente, sí, sí, son súper inteligentes y brillantes. De esta gente que siempre te están asesorando, los famosos asesores, que te dicen todas las razones lógicas por las cuales tú nunca vas a tener éxito en lo que estás aprendiendo. Ellos te asesoran de tal forma que es como tratar de subir la montaña con un peñón amarrado al cuello. Sí, esos famosos asesores. Y un día a Rocky le sucedió. Está buscando apoyo en Adriana. Y le dice a Adriana, voy a... Adriana cuando llega donde Rocky, le dice, me dicen que te vas a enfrentar a Drago. Pero Drago te va a matar. Y él se queda mirando a Adriana y le dice, Adriana, tú siempre tienes la razón. Pero quiero que sepas una cosa. Para él matarme, él tiene que estar dispuesto a enfrentarme. Y para él enfrentarme, él tiene que echar el resto. Y para él echar el resto, él tiene que estar dispuesto a aguantar mis restos. Y para aguantar mis restos, él tiene que estar dispuesto a matarme. Y para él matarme, él tiene que estar dispuesto a morir. Y eso es la condición de un hijo del Creador que cree en sí mismo. Que cree en su potencial. Que tiene seguridad de lo que tiene entre sus manos. Que tiene el valor para enfrentar lo que sea. Cuando tú tienes el valor para enfrentar lo que sea, los obstáculos no cuentan. ¿Tú sabes qué son los obstáculos? Los obstáculos son las cosas espantosas que vemos cuando quitamos la vista del sueño. Porque mientras tú mantengas la vista del sueño, los obstáculos no cuentan. Lo otro que hay que vencer es la ignorancia. La ignorancia muchas veces es falta, básicamente la ignorancia no dice la palabra, es falta de conocimiento. Pero en este equipo somos privilegiados. Tenemos un sistema que está diseñado para que tú puedas tener el conocimiento. Pero no lo podemos hacer por ti. Hay cosas que te tocan hacerlas a ti personalmente. El tiempo, la dedicación, la disciplina, la reflexión, tu tarea. Sí, sí, porque el doctor se graduó al doctor. Pero él tuvo que hacer su trabajo. ¿Cuánta gente entraron a la escuela de medicina junto con él? No sé cuántos en aquel momento, pero ¿cuántos se rajaron en el camino? ¿Cuántos tiraron la toalla? Porque no estuvieron dispuestos a qué? A pasar por el proceso de la disciplina, de adquirir el conocimiento. No solamente el conocimiento teórico, porque luego cuando uno se gradúa, tiene que haber un conocimiento práctico en esa teoría, para que esa teoría pueda funcionar en beneficio de otro. Entonces, este conocimiento que te hemos dado a través del sistema en 12 años, 12 años de proceso en un sistema, porque tú puedes tener el porqué, tus sueños muy claros, tus deseos muy claros. Tú puedes saber el qué, que es lo que vas a desarrollar en una red de mercadeo. Pero si no está en cómo lo voy a hacer, entonces puede uno estar en un laberinto toda la vida buscando la salida. Pero aquí no tienes que entrar en un laberinto, porque ya hay unas instrucciones, ya hay un sistema creado, ya hay un sistema desarrollado, que es tan simple como seguir las instrucciones, practicar las instrucciones, hasta que te hagas un experto en eso. ¿Qué otra cosa hay que vencer? Las excusas y los miedos. Excusas y miedos. ¿Qué muchas excusas le ponemos a la vida? Hay personas que toda su vida no hacen nada porque están esperando que todas las luces estén verdes. ¿Te puedes imaginar? Por la mañana, aquí se forman esos tapones, ahí en Bucana, todo el mundo llamando al cuartel de la policía antes de salir, y la gente llamando a la número 2, los cuarteles, los que van por la número 2 al cuartel de la policía, y al señor policía, dígame, ¿cuándo todas las luces estén verdes para salir de mi casa? Nadie sale de su casa. Porque no siempre las luces van a estar verdes. Tú vas y enfrentas un semáforo, y aparece una luz verde, una roja. Vas y enfrentas el otro, y enfrentas el otro, y enfrentas el otro, hasta que llegas a tu destino final. Yo no sé cuál es el destino final que tú quieres alcanzar, pero no esperes a que todas las luces estén verdes, a que todas las cosas estén perfectas, porque nunca van a estar perfectas. El momento perfecto es ahora. Ahora. En este preciso instante. El momento perfecto es cuando tomas esa decisión de decir, lo voy a hacer y punto. No hay excusas, no hay miedos. Tú te enfrentas a lo que sea. Por eso es muy importante estar listo. Y estar listo es superior a estar preparado. Porque hay gente en la vida que se preparan, pero entonces cuando vienen las situaciones, vienen los problemas, abandonan y tiran la toalla, porque no están listos para enfrentar lo que sea. En aquel momento Rocky estaba listo para enfrentar lo que sea. Sí. Uno puede estar preparado también para pelear con un león. Y se preparó uno por años para pelear con el león. Y de momento cuando abren la compuerta, sale de ahí un tigre, o sale de ahí un tiburón al agua. Tiene un problema uno. Porque no sabe cómo actuar. Eso le pasa a mucha gente en la vida. Tiene mucha inteligencia, muchos talentos, muchos dones, pero lamentablemente se quedan esperando toda la vida que las luces estén verdes. Las luces no van a estar verdes toda la vida. Simplemente siempre en el camino del éxito vas a encontrar dificultades, vas a encontrar montañas, vas a encontrar obstáculos, pero es cuestión de caminar y caminar y caminar y no detenerte. Hay que seguir. Es parte de la vida seguir el caminar independientemente de los problemas, las situaciones, las dificultades. Tú sigues, tú sigues hacia la tierra prometida donde fluye leche y miel. Y no te detengas. El problema es el miedo, el dudar, el no creer. Cuando uno se cree, ¿cuánta gente dieron vuelta por 40 años estando al ladito? ¿Por qué? Había que procesarlos. Había que pasarlos por el proceso de experiencia, de transformación para poder entender lo que iban a hacer allá. Yo no sé cuál va a ser tu proceso. Cada ser humano tiene un proceso diferente. Pero es muy fundamental que derribes tus excusas y derribes tus miedos. Mucha gente dice, no tengo tiempo, soy muy viejo, soy muy joven, no sé hacerlo, no sirvo para eso. Cuando todas las luces estén verdes, voy a arrancar. Y eso empiezan a postergarlo y a postergarlo cuando llegue el invierno, cuando llegue el verano, cuando se acaben las clases, cuando me jubilen, cuando el jefe no me maltrate. Hay tantas cosas que se meten en la cabeza. El miedo a lo que dirán, el miedo al fracaso, el miedo a hablar en público, en las personas. Otra montaña que hay que derribar es la indecisión. La indecisión por sí sola paraliza. Una persona es como tener un Fórmula 1. Tú tienes un Fórmula 1, tienes el potencial para correr a alta velocidad. Tú tienes dentro de ti el potencial para ir a alta velocidad, pero lamentablemente si pones el auto en neutro, nunca se mueve. El hombre acelera, acelera, acelera. ¿Y el auto dónde? No se mueve en el mismo sitio. Está en neutro. Tienes que decidir poner la palanca en primera para que el auto arranque. De igual forma es nuestra vida cuando estamos indecisos, cuando no decidimos. Esto no se trata de cuando tú llenas el contrato. Esto se trata de cuando tú lo decides que lo vas a hacer y ya. Cuando tú dices lo voy a hacer, voy a pagar el precio que tenga que pagar, voy a amanecerme las horas que tenga que amanecerme, voy a trabajar los días que tenga que trabajar, pero en dos a cinco años yo lo voy a hacer, yo lo voy a lograr, yo lo voy a alcanzar y yo lo voy a lograr. Otro es la falta de persistencia. La gente quiere resultados enlatados. Un dolor de cabeza, una pérdida. Sí, sí, sí. Sí, sí. No quieren pasar por el proceso. Imagínense el ingeniero, el doctor, el primer día de clase. Sí, sí, sí. Deben el título, pero yo no quiero los ocho años de estudio. Yo no quiero los cinco años de estudio. Yo no quiero estar pasando reválidas y cosas. Yo no quiero los maestros se te quedan mirando así y piensan a sonreírse. Sí, sí, sí. Tienes el premio, pero no quieres el proceso. No hay atajo. Es que no hay atajo. El proceso te da el premio. Porque si te dan el premio y no has pasado por el proceso, no tienes sentido. La vida no tiene aventura, no tienes crecimiento, no tienes evolución, no tienes desarrollo, no hay transformación, no hay cambio. El proceso nos permite hacer esa transformación que nos lleva a crecer. De lo contrario, no hay crecimiento, no hay desarrollo. Nos quedamos en el mismo lugar que comenzamos. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que puedas recibir notificaciones de nosotros continuamente. y marca la campanita y marca la campanita para que puedas recibir la campanita. Gracias.